Buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Tendremos una máxima de 28 grados durante el día, nublado el resto del día, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 3% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 31 grados durante el día, nubes y sol el resto del día, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 28 grados durante el día, mayormente soleado, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 27 grados durante el día, parcialmente soleado, tendremos una mínima de 11 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 26 grados durante el día, parcialmente soleado, tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 25% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 29 grados durante el día, mucho sol para que tomen sus precauciones, tendremos una mínima de 11 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 29 grados durante el día, parcialmente soleado, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes Gracias amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Facebook como el Salmantino, en Twitter e Instagram como arrobasalmantinomx, en la página web como salmantino.mx y te quiero recordar mi Olifax, me puedes encontrar como are-mon.